Perfecto, buenas tardes a todos antes. Para todos los que van llegando, buenas tardes. Chévere podernos conectar en este espacio. Mi nombre es Marcela Camberos y yo hago parte del equipo de reclutamiento de la firma. El día de hoy los voy a estar acompañando junto con Daniel. Daniel va a ser quien va a dar la conferencia. Entonces, les voy a presentar a Daniel. Él es abogado y trabaja en este momento con EY en temas de consulta para la función de EY Lab. Entonces, el trabajo para América Latina Norte, lo quiere decir México y también Colombia. Y el día de hoy nos va a estar contando sobre cómo podemos prepararnos para estar como en este medio digital a la hora de trabajo y también de estudio. Entonces, nos va a dar algunos tips. También, pues, cómo nos va a compartir algunas prácticas de cómo podemos hacerlo de una mejor manera. Daniel, le doy la palabra. Y a todos, pues, los que se van conectando, los invito a que puedan hacer sus preguntas y al final las estaremos leyendo. Gracias, Marcela. Dejo la cámara solamente unos minutitos para saludarlos, para agradecer su tiempo por estar conectados acá. Voy a comentar entonces ahora sí a partir pantalla para que, pues, entremos en materia, ¿les parece? Los invito a que me coloquen las preguntas en el chat para así irlas recogiendo e irlas leyendo ahora más tardecito que llegamos ya a la parte de preguntas. Bueno, como lo comentaba ahorita Marcela, pues, mi nombre es Daniel Centeno, yo soy orgulloso y organizado de la universidad, del programa de Derecho. Soy profesor también de la materia de transformación digital para abogados en la maestría en Derecho, también de la universidad. Soy gerente de la Norte, Colombia y México, dentro de EY y más particularmente dentro de la línea de negocios de servicios legales. Y tengo la responsabilidad y el honor de liderar una línea de servicio que se llama Legal Operations Services. Esa línea de servicio es una línea de servicio muy interesante, es una oferta de servicios muy interesante porque, como abogados, nosotros ayudamos a otros abogados, más particularmente a equipos jurídicos empresariales o entidades públicas, a iniciar su camino de transformación digital. Entonces, palabra más, palabra menos, ayudamos a empresas o a equipos jurídicos dentro de, pues, entidades del gobierno a la implementación de tecnologías de información o a la transformación de sus procesos. Y, precisamente, por eso es que nosotros y, particularmente, no tanto, digamos, el equipo de LOS, sino en general, EY, tiene una cultura de trabajo que está muy alineada al uso inteligente de tecnologías de información para poder desenvolvernos con facilidad en nuestro trabajo. Y, justamente, eso es lo que les quiero compartir el día de hoy. Nosotros, pues, cómo, digamos, hemos transformado nuestra preparación, nuestro propio trabajo, de tal manera que nos podemos adaptar mucho más fácilmente a esta situación, digamos, de emergencia que nos trae, pues, un poco el COVID. Y lo que creemos que va a ser, pues, quizás una nueva realidad, les voy a compartir algunas recomendaciones que creo que les va a ser bastante interesante. Esta no va a ser una charla de cultura y hablar sobre, en general, que es muy importante estar motivado. Por supuesto que es muy importante estar motivado y esas charlas son muy importantes. Pero acá les quiero compartir cosas mucho más puntuales, buenas prácticas que nosotros hemos implementado. Y, pues, a lo mejor también es para hacer ustedes para desempeñarse ustedes en su día a día laboral. Entonces, algunos principios básicos, ¿cómo funciona el mundo cuando estamos en modalidad remota? Lo más importante acá es comprender que, por defecto, los mundos digitales son asíncronos. ¿Y eso qué significa? Que, por defecto, cuando estamos en ambientes de trabajo remoto o en mundos digitales, por llamarlo de alguna manera, la comunicación no es tan fluida como sí lo es cuando tenemos la posibilidad de interactuar frente a frente. Los mundos digitales y el teletrabajo o el trabajo remoto, como lo quieran llamar, trae una cantidad de beneficios infinitos. Yo hace poco regresé a Colombia, antes estaba viviendo en Ciudad de México. Creo que el tiempo promedio, yéndome muy bien de desplazamiento, desde mi casa hasta la oficina, y eso que había relativamente cerca, era más o menos de 45 minutos. Que es más o menos el tiempo que antes de irme a vivir a México, era el tiempo que me tomó ir desde mi casa acá en Bogotá hasta la oficina en la que trabajaba. Luego, entonces, tener, por ejemplo, la posibilidad de que, dando dos o tres pasos, desde mi habitación hasta mi estudio, ya tengo la posibilidad de conectarme y empezar a hacer producción, pues eso es una maravilla. Yo creo que a muchos nos ha quedado muy bien. Sobre todo, supongo, a las personas que tienen hijos y que les hace bastante bien y les favorece mucho estar en casa. Sin embargo, no todo, digamos, es tan oro como lo pintan. No todo es tan maravilloso. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que, estando en estas modalidades de trabajo remoto, pues perdemos una cantidad de cosas que no es que sean malas, sino simplemente que tengan en cuenta efectos de podernos adaptar mucho más fácilmente. lograr, así que estemos 100% online y eventualmente, no sé, en nuestras organizaciones, supongamos, una decisión de los trabajadores que quieran, pueden quedarse en trabajo remoto durante el resto de la vida que quieran, que es una decisión, por ejemplo, que han tomado muchas empresas de tecnología en Estados Unidos. Incluso haciendo eso, si tenemos en cuenta esta particularidad de la comunicación efectiva y asertiva, definitivamente es la clave del éxito en espacios virtuales. Uno puede tener las mega herramientas de la vida, uno puede tener el mejor sitio para trabajar, el mejor setup, pero si no trabajamos en nuestra comunicación, pues está quedando un poco en tu gestión de trabajo remoto. Entonces, como les decía, esto no va a ser tanto una charla desde los conceptos, digamos, o desde lo abstracto, sino más bien concentrarnos en algunas recomendaciones muy puntuales para mejorar especialmente esa comunicación efectiva en términos virtuales. Entonces, la primera cosa, creo que sobre todo cuando uno comienza su vida laboral, uno es muy dada, estimas, buenas tardes, espero que este correo te encuentre bien, al igual que a tu familia, por favor, saludame a tu esposa y a tu mascota. Y te echas media hora escribiendo, digamos, el saludo para luego sí comenzar con, y entonces, lo que te quería contar en este correo electrónico es XYZ. Sé que a veces podría parecer que como que en entornos virtuales pierde como esa calidez en la comunicación, porque claro, sobre todo nosotros, digamos, latinoamericanos somos muy dados a, antes de entrar a hablar del fondo del asunto o de lo importante de la conversación, pues siempre comenzamos como con esos saludos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tengo la posibilidad de conversar con mis compañeros en Reino Unido o en otros países, pues no se da tanto, pero nosotros sí que somos muy dados a eso. Entonces, si somos un poco más conscientes, digamos, de esa forma de comunicarnos, y empezamos a resumir un poco más la forma que utilizamos para expresar los mensajes, créanme que eso va a ser de mucha, mucha ayuda, sobre todo porque en mi caso particular, por ejemplo, que tengo equipos de trabajo a cargo, pues no tengo tanto tiempo, digamos, ¿no? De ponerme a leer, pues, los 300 correos electrónicos con sus respectivos saludos, sino que prefiero, y de hecho agradezco mucho, cuando las personas, pues, son muy, muy puntuales con lo que me quieren mencionar. Recomendación número dos, cuidar muchísimo, muchísimo la ortografía. Yo creo que eso es un mal en general que nos ha traído el mundo digital, y no solamente por el coronavirus, sino en general, y es como esta manía de empezar a, como a resumir o a recortar palabras o a no utilizar correctamente signos de, pues, de ortográficos, signos de interrogación, signos de exclamación, puntuación, etc. Y eso, al final del día, sí que pasa factura, sobre todo cuando estamos en los chats corporativos, ¿no? Cuando alguien nos escribe por WhatsApp. Estoy seguro que a más de uno le ha pasado que un familiar o alguien en la oficina le escribe algo, y no sé, queda como que me estás preguntando o me estás afirmando algo, ¿no? Como que no queda tan claro. Y eso al final del día, pues, lo que hace es que tengamos que retomar nuevamente, pues, el contacto con la persona y decirle ¿qué es lo que me querías decir? Entonces, en lugar de poder recibir el mensaje claramente y con ese mensaje ejecutar, pues, lo que haya lugar, voy a empezar es un ciclo para entender eventualmente qué es lo que esa persona me quería transmitir. Y no es lo más eficiente posible. ¿Cómo evitamos eso? Sencillo, siempre háganlo como hábito, incluso en conversaciones familiares, en conversaciones casuales, utilizar signos ortográficos. Si van a hacer una pregunta, acostúmbrese siempre, pues, a crear, a utilizar ambos signos de interrogación, a utilizar puntuación, a utilizar comas. Otra recomendación muy, muy importante. Los datos siempre van a superar los adjetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Como les comentaba, yo me dedico particularmente a proyectos de tecnología dentro de servicios legales. Y cuando estamos haciendo revisión con los equipos de trabajo sobre la implementación en particular, no es lo mismo que yo le pregunte a uno de los ingenieros, oye, y entonces con ese cambio que hicimos, ¿cómo está funcionando ahora la base de datos? Y esa persona me responda, ah, está funcionando mejor o está yendo más rápido. Pues, ¿qué es más rápido, no? O sea, más rápido es, está cargando en cuánto por ciento más, o lo que quizás es rápido para ti, para mí no lo es tanto, o lo que para ti es bien, para mí puede ser mal. Entonces, siempre, sobre todo en comunicaciones corporativas, tratar de evitar, pues, esos adjetivos calificativos, que a lo mejor para mí significan una cosa, pero para mi interlocutor puede que signifiquen otra. No necesariamente van a significar, pues, universos, digamos, de distancia de diferentes, pero mejor para evitar inconvenientes o para evitar interpretaciones que no son las que yo quería cuando transmití el mensaje, mejor decir, hola, Daniel, ¿cómo estás? Entonces, la base de datos ahora está cargando un 10% más rápido. Punto. Entonces, ya sé que el tiempo de carga que está utilizando, pues, ha sido mejorado o ha tenido una optimización en 10%. Entonces, así ya se acaba, pues, la interpretación de si es rápido, si es bueno o si es malo. Y, por último, y justamente retomando el tema de ser resumidos y ser muy concretos en las comunicaciones, yo siempre le digo a mis equipos de trabajo, hay cuatro respuestas válidas para cualquier pregunta que a uno le hagan en la vida. Responder sí, ¿hiciste esto? Sí. Punto. Responder no, ¿hiciste? No. Punto. Sin adornarlo, sin más carpintería. Responder no sé, pero te ayudo y te doy la respuesta el lunes o el martes o el miércoles porque también se vale, o sea, tampoco uno se las sabe todas en la vida. Entonces, simplemente decir, no sé, pero tal día te doy razón, tal día te entrego ese dato que me estás pidiendo o simplemente, pues, preguntar la información concreta que me están diciendo. Juan, ahora, ¿cómo está funcionando la base de datos? Daniel está cargando un 10% más rápido. Fin. No hace falta, digamos, hola, ¿cómo estás? Saludos a tu esposa, saludos a tu mascota, ¿no? De nuevo, pudiera parecer que esto como que suena muy antipático y es muy característico una vez más de nosotros, latinoamericanos, como que tener estas, estas consideraciones en la comunicación. Pero créanme que después de cierto tiempo, pues, uno ya comprende que simplemente es por un tema de eficiencia en el trabajo. No es porque, pues, uno sea malo ni que quiera saludar ni nada de esas cosas. Es simplemente un tema de productividad y de eficiencia. Ahora, vamos a pasar con algo que siempre me han preguntado mucho en este tipo de charlas y es, ¿cómo mejoro mis comunicaciones por correo electrónico? Porque, en general, y creo que hoy en día, pues, sí que tenemos como una avalancha en general de correos electrónicos y a lo mejor a veces, de hecho, el correo electrónico no es el mejor canal de comunicación para lograr lo que queremos. Sin embargo, pues, sí que lo vamos a tener que utilizar en alguna medida. Entonces, si tenemos que llegar a utilizar el correo electrónico, pues, entonces les voy a compartir algunas buenas prácticas que yo utilizo, de hecho, desde hace ya varios años y las tomé de este artículo que aparece en Harvard Business Review. Es un artículo chévere, corto y hace referencia a cómo los militares de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos escriben sus comunicaciones. O sea, este artículo toma a su vez material del manual de comunicaciones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entonces, para escribir e-mails efectivos y para ser supremamente productivo cuando necesitamos utilizar esta herramienta. El mejor e-mail es el que no se escribe. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor lo que necesitas tú es, por ejemplo, una respuesta puntual frente a una pregunta. Luego, entonces, pues, no utilices el e-mail. A lo mejor lo más eficiente es que escribas en el chat corporativo Hola Juan, ¿cómo estás? Necesito esa respuesta. O a lo mejor, de hecho, y remitiendo al último punto, llamar si se necesita algo rápido. Como les decía, recuerden que la característica principal de los mundos digitales es que son asíncronos. Y si yo le mando un correo electrónico a una persona, a lo mejor yo tengo la expectativa de que esa persona me va a responder en una hora y no necesariamente puede llegar a ser así. Y mucho menos si en ese correo electrónico yo no establezco necesito una respuesta para tal momento. ¿Vale? En ese orden de ideas, para evitar precisamente que esa asincronía digamos del mundo digital que yo le mande un mensaje a alguien y que esa persona a lo mejor me responda pues quién sabe cuándo, al otro día o algunas horas después y yo necesito agilidad en esa respuesta porque necesito tomar una decisión, entonces llamar, agarrar el teléfono, oye Juan, te tengo una pregunta, necesito resolver esto, punto, 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 fin. Y cuando no es tan urgente, pues utilizar las herramientas de comunicación corporativa que a lo mejor pues, no sé, en sus empresas utilizarán una u otra, pero por favor, lo que sí no utilicen es WhatsApp. WhatsApp no es una buena herramienta de comunicación corporativa, no la utilicen, es lo más desaconsejable que puede haber por una cantidad de cosas. Lo primero, ya más adelante cómo se hablar de eso, en WhatsApp uno tiene su vida personal, ¿no? Y uno de los grandes retos que nos ha planteado esta pandemia es cómo hago para separar, así esté en el mismo espacio físico, así esté en mi casa, cómo hago para separar mi vida personal de el trabajo, de la vida profesional, porque seguro que a usted les ha pasado y a mí también me ha pasado, a pesar de que me dedico con estos dos temas, esto lo que significa es que nada es infalible con respecto a estas nuevas realidades, pues que uno termina trabajando a la una de la mañana mientras que lava los platos, ¿no? Y entonces trata de, no sé, escuchar la conferencia que se le quedó atrasada y la vida se le vuelve a uno un caos y cuando uno piensa, pues entonces ya han pasado tres días y no te has bañado y estás trabajando en pijama y entonces todo se te mezcló con absolutamente todo. Una forma fácil de comenzar a separar esos mundos es pues utilizar los canales de comunicación apropiados para una cosa y para la otra. WhatsApp, WhatsApp en general, es una herramienta donde yo tengo mi vida personal ¿vale? Y no me gusta tanto que no sé si yo estoy escribiendo algo en mi grupo de amigos de la universidad precisamente, pues eventualmente que me llegue un mensaje de la oficina y entonces me equivoqué de chat y eso es un caos, ¿no? Adicionalmente, digamos, WhatsApp tiene otras consideraciones importantes de seguridad, no porque sea per se inseguro, sino más bien por no ser tan seguro como las herramientas de comunicación corporativas que pueden haber en sus diferentes pues empresas. ¿Cuáles son esas herramientas? Muchos seguramente pues ya utilizan Teams, que es la herramienta de comunicación que disponen las plataformas Microsoft, muy recomendada. Sáquenle mucho el partido, Teams es una herramienta no solamente de comunicación, sino que habilita 300 mil cosas más. ¿Cómo puede aprender uno mejor a utilizar Teams? Facilito, YouTube. YouTube es la mejor librería para yo aprender una habilidad puntual rápido. Entonces, en YouTube, consejos para utilizar Teams, video de 10 minutos, con eso tienen, se los aseguro. Muchas empresas a lo mejor no tienen sus suites de negocios en Microsoft, sino que la tienen en Google, entonces pueden utilizar Google Meet, que creo que es el nombre que le dan ahorita al anterior Hangouts, como herramienta de comunicación corporativa. Y los que no tengan ni el uno ni el otro pueden utilizar Slack, que es este último iconito que está acá, que son unos colorcitos. Slack se deletrea S-L-A-C-K. Es una gran herramienta muy, muy parecida a Teams, solamente pues que es gratuita, se puede utilizar en cualquier tipo de empresa. Yo utilizo Slack muchísimo para mis cosas personales, digo, para mis comunicaciones personales de trabajo, como les mencionaba, yo soy profesor de la universidad, entonces muchas veces para la gestión de los diferentes grupos de clase utilizo Slack. Tengo un canal de YouTube, tengo un podcast y para esas cosas pues utilizo Slack. Es una gran herramienta, se la recomiendo mucho. Pero en todo caso, no utilizar WhatsApp. No es una buena herramienta de comunicación corporativa. Si ustedes son ese jefe que tiene todos los grupos de la empresa en WhatsApp, bórrenlos. Háganle un favor a su equipo de trabajo y háganle un favor a ustedes mismos que de verdad van a encontrar que la vida es mucho más fácil llevarle las herramientas adecuadas. bórren esos grupos. Si ustedes son víctimas de esos grupos porque su jefe es el que los crea y su jefe no está en esta charla, pues eventualmente digamos sugerirlo amablemente en alguna reunión de retroalimentación y decir, oye jefe, resulta que me contaron que hay una herramienta buenísima llamada Teams, pues qué tal si eventualmente la utilizamos y migramos nuestros canales de comunicación hacia allá. Ahora sí, entonces, ¿cómo escribir emails efectivos? que esas son recomendaciones que yo de hecho utilizo en mi día a día con mi sector de trabajo y con mis jefes para ser de nuevo mucho más ágiles en nuestras comunicaciones. Primero, utilizar un keyword en el asunto, que es un keyword, una palabra clave que me ayuda a identificar yo qué debería hacer con ese correo electrónico. Ya hay muchos keywords, ya les cuento cuáles son los que yo utilizo con más frecuencia. Dos, utilizar lo que en el libro de comunicaciones de la Fuerza era de los Estados Unidos en el artículo que les comentaba denominado el blog, el bottom line up front, que básicamente la traducción de esto es tener un resumen ejecutivo del correo electrónico, sobre todo si es un correo largo, porque puede pasar, o sea, los correos electrónicos puede que sean largos, si son largos, entonces ten un resumen ejecutivo que fácilmente le permita a la persona comprender el mensaje principal de ese mensaje que le estás transmitiendo. Y luego sí, pues el contenido, ¿no? Ya lo que sea que necesitas colocarlo. ¿Cuáles son los keywords más comunes que yo utilizo y que seguramente muchos de ustedes habrán visto o incluso utilizarán? El primero, FYI, For Your Information. Cuando yo les escribo un correo electrónico, por ejemplo, a mi equipo de trabajo, me llega una conferencia, una invitación a una conferencia, me parece interesante, y se la quiero reenviar a mi equipo de trabajo para que si pueden se conecten, si no pueden, pues no pasa absolutamente nada. Entonces les coloco FYI y les reenvió ese correo. ¿Qué significa For Your Information? Pues eso, eso es un correo con propósitos informativos, no requiere ningún tipo de acción, no me respondas, no me digas nada, solamente tenlo y haz uso de esa información como consideres más apropiado. El equivalente de esto para almacenamiento de información es FYF For Your Files y es básicamente lo mismo, solamente que ese correo sí tiene a lo mejor algún archivo, ¿no? Que necesito que alguien de mi equipo de trabajo lo almacene en algún repositorio específico que tengamos o simplemente que lo tenga ahí por si luego lo llegamos a utilizar para algo en particular. No necesito que haga nada con ese archivo, no necesito que me responda, nada, solamente necesito que lo almacene y eso es todo. Entonces, FYF, contrato de crédito, tal cosa. FYF, preguntas, encuesta, tal cosa y fin de la historia. Luego vienen ahora sí los keywords donde necesito que la persona que recibe la información haga algo. Los dos más comunes son en FYA For Your Approval y con eso lo que le pido a la persona es por favor revisa este correo electrónico y dime algo, dime si sí, dime si no o revísalo, checa este archivo, corrígelo, lo que sea, ¿no? Necesito que esa persona haga algo con esa información y el equivalente de eso, sobre todo cuando tengo a varios interlocutores en el correo electrónico, por ejemplo, no sé, necesito la aprobación de más de dos socios o más de tres socios para algo en particular, pues entonces DEC, ¿no? D-E-C que es Decision y les explico. Necesito por favor que todos los personas que están aquí me digan pues qué hacer con esto, si vamos por este camino, si vamos por este otro camino, si publicamos esto, si hacemos tal cosa. Y listo. Importantísimo. Si ustedes empiezan a utilizar estos keywords comunes, explíquenle a sus equipos de trabajo, qué significan esto y cómo los van a utilizar. No necesariamente tienen que ser estos, ponen a vender los suyos propios, no pasa nada. Pero siempre explíquenle a sus equipos pues cuáles son y qué significan, ¿no? Porque si yo, no sé, me leo el libro de comunicación de la Fuerza Aérea y no le cuento luego a mi equipo de trabajo, pues le voy a colocar yo en el correo electrónico a alguien FYA for your approval y esa persona pues va a recibir eso y le va a hacer pues nada, o sea, le va a dar exactamente lo mismo. Si yo no llego a un acuerdo con mi interlocutor pues no hice nada. Entonces básicamente tener eso en cuenta para que esto pues funcione bastante. Acá hay un pequeño ejemplo de de un correo electrónico escrito con sus características que de hecho este es el ejemplo que trae el artículo que les estaba mencionando. Yo, pues por supuesto no les puedo colocar un ejemplo de mis correos electrónicos reales por temas de confidencialidad pero pues este ejemplo creo que funciona bastante bien. Si se dan cuenta de hecho en el asunto que mencionan en el artículo el FYA de ellos el for your information para ellos es info. A mí se me hace más corto, más rápido el FYA y el FYI y fin de la historia. Entonces por eso les digo se pueden inventar perfectamente los keywords lo importante es que el equipo de trabajo los gestione tan bien como ustedes lo quieran hacer. Es comentarle pues eso que significa y ya está. El resumen ejecutivo del correo entonces voto online agendamos una reunión la reunión de hecho de actualización semanal para el próximo jueves a las 2 de la tarde. Punto. Y el contenido es pues eso poco más de información y fin de la historia. Esta es la mejor forma o la forma más efectiva quizás de escribir un correo electrónico para ser muy ágiles en nuestras comunicaciones lo que estamos mencionando ahorita. Ahora sí pasando justamente al tema de la productividad y dejando un poquitico de lado el tema de la comunicación ¿qué recomendaciones les puedo dar yo y que yo particularmente utilizo en mi día a día y que muchos de los equipos de trabajo no solamente dentro de servicios legales de EY sino también en general dentro de la cultura de EY utilizan? Primero siempre siempre tener en cuenta que uno a pesar de que esté en ese mismo espacio físico pues sí que hay momentos diferenciados para una cosa y para la otra ¿no? Que es lo que acá les estoy colocando como título estar presente todo el tiempo con esto lo que les quiero decir es si se sientan a trabajar en la medida de lo posible siéntense a trabajar y concentrarse lo más que se pueda para que ese tiempo sea lo más productivo posible si van a compartir espacio con sus familiares con su pareja con lo que sea lo mismo desconectarse entonces 100% del trabajo para que estén presentes todo el tiempo no importa una vez más si están en el mismo espacio físico lo importante es concentrarme en lo que estoy haciendo quiero conversar con mi familia ok pues entonces me concentro en conversar con mi familia no voy a activar la llamada en Whatsapp para hablar con mi papá y mientras tanto voy trabajando si vas a hablar con alguien habla con él o sea tómate un momento que además te sirve para pausa activa y habla con esa persona si te sientas a trabajar pues lo mismo sientas a trabajar yo particularmente acá eso son cosas como más personales mías tengo las los cargadores de mi teléfono celular fuera de mi estudio de tal manera que me obligue si necesito consultar el celular para algo pues a salir del estudio eso me me ayuda sobre todo mucho a no consultar las redes sociales ¿no? que siempre a uno pues le da esa tentación a mí en mi caso particular como les digo como tengo el podcast y cuento noticias y siempre tengo que estar como muy al día de cosas que pasan pues siempre tengo como la tentación de mirar Twitter etcétera para evitar esa tentación pongo el teléfono a cargar afuera salvo que estoy esperando pues una llamada importante o cualquier cosa pero como no utilizo Whatsapp además pues entonces no me importa el teléfono afuera y fin de la historia en este caso por ejemplo lo apague por lo general y además para mejorar la conectividad de internet suelo apagar todo equipo cuando estoy dando una conferencia cuando estoy en una reunión muy importante para evitar esas distracciones algunas cosas que pueden tener en cuenta sobre todo personas que viven o conviven con otras personas en su hogar es hacer reglas pues para ese trabajo por ejemplo si yo cierro la puerta de mi estudio eso significa entonces que por favor nadie me interrumpa o si me coloco los audífonos supongamos no sé alguien vive en una casa con más personas y no tiene como un estudio separado bueno entonces colocar una regla en la cual si me coloco los audífonos estoy muy ocupado o estoy en la llamada por favor no me interrumpan ¿no? de tal manera que esas pequeñas como reglas digamos del hogar pues nos ayuden a gestionar el trabajo de la mejor forma posible sé porque ya me lo han comentado en otras charlas que esto pues es más fácil decirlo que hacerlo sobre todo cuando pues tienes un bebé o tienes un niño muy pequeño entiendo pues obviamente digamos la dificultad de poder establecer reglas o encerrarte un estudio pero es que el bebé está llorando afuera esto veanlo más como recomendaciones aplicables que me ayuden a mejorar más no como es que si no lo hacen entonces va a ser pues un completo fracaso no se trata de eso simplemente son tomen lo que más le sirva de acá y adáptenlo cada uno a lo que le funcione y a lo que le sirve digamos considerando su contexto dos confiar en la rutina y con esto lo que quiero decir es no por el hecho una vez más de que estemos en la casa significa que tengamos que mezclar entonces estos espacios todo el tiempo ¿no? muchas veces pasa que es más cómodo pues levantarte ¿no? y no bañarte a lo mejor y quedarte en pijama hasta las 12 del mediodía porque así pudiste trabajar más rápido y cuando te diste cuenta pues a lo mejor entonces ya no tiene sentido que te arregles y entonces continúas el día así y como que va perdiendo uno esa rutina que digamos antes normalmente entre comillas teníamos para el trabajo pues no dejarla perder porque esas rutinas ayudan muchísimo como a entrar en ese mood en ese estado mental de ah ok ahora sí voy a trabajar entonces siempre bañate siempre arréglate lo mejor posible nosotros tenemos una regla entre nuestro equipo de servicios legales y esto es una regla que ojalá no me escuche el equipo de tecnología porque me va a regañar y es la de prender la cámara todo el tiempo que podamos no lo hacemos todo el tiempo porque por supuesto a veces hay problemas de conectividad y haces vale la pena apagar la cámara para mejorar esa conexión pero muchas veces nos obligamos a prender la cámara ¿por qué? porque si sé que la otra persona me va a ver pues no voy a andar tan desarreglado ¿no? voy a procurar a llevar esa rutina de tal forma que cuando tenga la llamada pues no me tome digamos por sorpresa entonces no tenga que salir corriendo a peinarme a poner una camisa y etcétera etcétera entonces confiar mucho en esa rutina para no permitir que los espacios personales y los de trabajo se mezclen y todo se vuelva un caos y por último una recomendación un poquitico digamos más avanzada es utilizar un método de gestión del tiempo esto lo utilizo yo particularmente de nuevo mucho cuando necesito lograr algo en el día entonces ¿qué hago? esto es una versión súper resumida del método que utilizo que es mi adaptación de un método general que se llama el método pomodoro de gestión del tiempo ¿qué hago cuando necesito lograr algo? agarro el iPad que en el iPad no tengo nada instalado en cuanto a redes sociales y pongo un cronómetro una hora y media o lo que sea una hora yo utilizo normalmente una hora y media prendo ese cronómetro y durante esa hora y media durante esos 90 minutos solo me voy a concentrar en hacer esa específica cosa que necesito lograr un análisis de una base de datos la construcción de no sé un formulario lo que sé que necesite hacer durante esa hora y media me concentro mucho en lograr eso y no dejo que nada más me interrumpa cierro Outlook cierro Teams me desconecto de todo lo que me genere alguna interrupción cuando se acaba esa hora y media paro y tomo media hora de pausa esa media hora ahí puedo hacer lo que sea es como el el premio por haberme concentrado durante 90 minutos exactos para la otra cosa ¿no? entonces ¿qué hago durante esa media hora? pues ahí sí miro el celular miro redes sociales prendo Outlook prendo Teams a ver si alguien me ha escrito si nadie me ha escrito si digamos no pasa nada en esa media hora que haga que me tenga que salir digamos de este estado de concentración entonces termino esa media hora de descanso y vuelvo a comenzar con otros 90 minutos y así sucesivamente unas dos o tres veces al día hasta que ya o termine la cosa o la avancé lo suficiente para decir ah mira hoy sí que me rindió ¿no? entonces ese es un método de gestión del tiempo que yo utilizo muchísimo de nuevo es una adaptación de un método más general que se llama el método Pomodoro así es como yo lo hago y a mí me funciona absolutamente bien recomendaciones técnicas para tener una mejor experiencia en entornos remotos wifi es una maravilla de tecnología hasta que no es una maravilla de tecnología y con esto lo que les quiero decir es que no confíen en wifi sobre todo cuando necesitan tener estabilidad en la conexión a internet para una llamada importante para una conferencia para lo que sea wifi pues es espectacular la medida que yo puedo conectarme a internet fácilmente sin cables pero en general las tecnologías wifi o las tecnologías de transmisión utilizando ondas electromagnéticas tienen la gran dificultad de sufrir muchas interferencias por cualquier cosa si estoy en este momento con wifi cerca de la cocina y alguien prende el horno microondas ahí la señal se va no puede que no se caiga 100% pero se va a ver afectada si mi vecino eventualmente hace algo que implique transmisión de ondas electromagnéticas me va a afectar mi propio wifi si tengo por supuesto 300 dispositivos conectados pues eso sí que va a afectar wifi entonces recomendación cuando necesitan mucha estabilidad en la conexión a internet una llamada importante una conferencia lo que sea conexión por cable ¿vale? son los famosos cables de red o los cables RJ45 que parecen como cables de teléfono de los teléfonos viejos y ya yo simplemente conectar eso al móvil luego le conectas el otro al computador y eso te va a mejorar como no te imaginas pues la calidad de conexión a internet luego hacerte un buen micrófono no hay nada más molesto en la vida que uno escuchar que la otra persona tiene un mal audio y que uno no le entiende ¿no? entonces para evitar eso pues lo mejor es tener ojalá un buen micrófono ojo que no necesariamente estoy diciendo pues invertir digamos en un setup pues de grabación y tal lo que tengo yo acá pero si a lo mejor por ejemplo tener en cuenta conectar siempre el manos libres al computador de tal manera que la la onda de audio de mi voz la captura el micro del manos libres y entonces me evito con eso eso que pasa muchas veces en algunas llamadas que tú hablas y luego como que te vuelves a escuchar por el audio de la otra persona eso pasa porque la otra persona está en el laptop ¿no? en el computador portátil y te está escuchando a ti a la vez que ella ella está hablando a los casi que a los mismos digamos parlantes ¿no? a las bucinas del computador entonces claro eso está recogiendo el audio que te transmite la persona que está hablando más el tuyo y es un caos entonces ahí digamos funciona mucho conectar el manos libres y eventualmente si pueden mejorar y tener pues una cosa como esta pues sí que ayuda muchísimo muchísimo más y como les mencionaba pues utilizar la cámara cada vez que se pueda de tal forma que como les decía no perdamos o más bien tratemos de controlar tanto como sea posible esa comunicación no verbal que perdemos por no estar pues en contacto digamos que es muy fácil cuando uno está hablando con otra persona uno saber por ejemplo si la otra persona te está prestando atención si la otra persona te está creyendo lo que le estás diciendo si está enojada si está contenta esas expresiones verbales son vitales para la comunicación en los seres humanos y precisamente digamos esos entornos digitales pues no nos la brindan tan fácilmente luego ¿cómo podemos ayudar un poquitito con eso? pues con la cámara con la cámara en la medida que la podemos activar pues buenísimo no quiero decir con esto que deban entonces ir en contravía de sus equipos de tecnología muy seguramente muchas veces sus equipos de tecnología pues les han dicho ojo no prendan la cámara todo el tiempo porque eso consume mucho ancho de banda y si es verdad una cosa es transmitir voz otra cosa es transmitir el video pero pues vamos cuando puedan hacerlo para mejorar esta sensación de te estoy viendo te estoy prestando atención te escucho sí que pues sí que vale mucho la pena y ahora recomendaciones técnicas ya no tanto para mejorar la comunicación sino para ti la verdad yo creo que por lo menos lo que resta del año vamos a seguir en esos estados de cuarentena en el sentido de pues a lo mejor unos sectores económicos se van liberando otros sectores económicos entrarán más tarde pero yo creo que incluso dentro de los mismos sectores económicos que se van liberando va a haber personal que a lo mejor no va a regresar a la oficina no sé por ejemplo sector económico textiles que creo que fue uno de los primeros que entró a la operación de nuevo pues claro los operarios de planta son indispensables para manejar las máquinas pero lo mejor no es tan indispensable que esté en la empresa no sé los abogados por ejemplo nosotros ¿no? ¿por qué? pues porque no es el abogado no es el que manipula la máquina luego muy seguramente muchos profesionales se van a enfrentar a esa situación de que esta cuarentena ya sea por ley o por disposición de la misma empresa pues dure mucho mucho más bajo esa lógica sí que les recomiendo pues hacer algunas inversiones para ustedes para cuidar su propia salud ¿no? muchos seguramente pues al principio de toda esta locura empezaron a trabajar en la silla del escritorio o en la sala o en la cama pero eso digamos que en el largo plazo sí que les va a traer pues dolor de espalda les va a traer complicaciones así que invertir en una silla no tiene que ser una mega silla pero en una silla pues es una buena idea la verdad es que sí se aprecia muchísimo como les comentaba antes de regresar a Colombia estaba viviendo en México por el trabajo que tenía allá muchas veces me tocaba como estas situaciones de trabajo remoto que tenía que pasar en otra ciudad para estar trabajando y pues hacía digamos la típica de los trabajadores remotos ¿no? que la típica es te vas a una Starbucks y comienzas allá a trabajar y eso la verdad es que a mí me ocasionó muchísimo dolor de espalda pasado un tiempo largo porque muchas veces pues no estás en una silla cómoda o con espaldar incluso entonces suena como muy chévere ¿no? ay tengo la posibilidad de trabajar en Starbucks desde cualquier parte del planeta créanme que no es tan chévere pero es cierto tiempo entonces invertir en una silla si pueden también invertir en un teclado y en un mouse y de hecho en este orden lo primordial es cuidar su ergonomía para eso es la silla luego invertir en un teclado y en un mouse para que les quede más fácil manipular el computador y por último invertir en una pantalla que les ayude pues precisamente a no estar viendo la pantalla del computador del laptop que no es muy grande que es muy incómodo y así pues mejorar mucho mucho más como si espacio de trabajo este por ejemplo es mi espacio de trabajo ya los muestro y seguramente muchos estarán diciendo ah pues sí pero yo no voy a invertir en eso quién sabe cuánto costó eso pues aquí les tengo una noticia esta mesa no es una mesa esto es una tabla que compré en home center porque no he encontrado un escritorio que fuera lo suficientemente grande para lo que yo quería pues que era digamos tener estas luces de grabación tener el micrófono por acá tener una lámpara entonces pues ¿qué hice? como no encontré una mesa apropiada pues le compré una tabla literalmente y me compré dos cajones y luego le puse unas patas a esos cajones para levantarlos y fin de la historia entonces con esta foto lo que les quiero decir más allá de mostrarles digamos como mi estudio es que no necesitan hacer grandes inversiones para estar cómodos es más bien como ser creativos para poder tener algo que les permita trabajar pues eso con mucha comodidad esto por ejemplo que es el reposapies a mí me ayuda muchísimo no sé como que me da una sensación de descanso en las piernas sobre todo cuando yo muchas horas ya pues sentado y dándole algo en particular me ayuda mucho unos audífonos que bueno están por acá pero que las temas del podcast y el canal de youtube etcétera entonces una vez más con esto no les quiero transmitir de tienen que tener algo así que luces y una cantidad de cosas sino más bien ser creativos una vez más esto es una tabla una tabla en home center no sé cuánto me costó creo que no sé 50 mil pesos o 100 mil no recuerdo porque no encuentro un escritorio cómodo y ya entonces pues si ustedes no tienen un escritorio cómodo les aseguro que muchas veces la solución puede que sea no comprar uno sino también construirse pues su propio estudio que les quede cómodo y ya está por último algunas recomendaciones para dejar espacio a las preguntas me gusta mucho sobre todo en esta charla eso como esa posibilidad de interacción y escucharlos ustedes y de tener algunas preguntas y para además ser puntual con el tiempo de tal manera que no se vaya a cerrar pues una así de forma intempestida nos alcancemos a despedir nunca jamás en la historia de la humanidad hemos estado tan conectados a internet y eso pues es espectacular trae cosas muy buenas las personas que nos dedicamos a transformación digital pues tenemos como este chiste no sé si lo han visto por ahí que dice ¿quién impulsó la transformación digital en tu empresa? ¿el presidente? ¿el área de tecnología? ¿o el coronavirus? pues el coronavirus sí que es verdad que ha impulsado increíblemente la transformación digital en las organizaciones y esto es muy bueno pero también pues trae sus redes y tiene sus cosas malas entonces algunas recomendaciones si ya es aquí de rigor que no están de más la obvia pues primero o más bien las cosas obvias no sean víctimas de esto no abrir ni compartir enlaces sospechosos si les llega pues el típico mensaje de texto ¿no? de te bloquearon tu cuenta en bancología y me llegan mensajes todos los días diciendo que me bloquearon mi cuenta en bancolombia y yo me vengo a enterar por su mensaje que tengo una cuenta en bancolombia o sea yo jamás he tenido una cuenta en bancolombia y me llegan mensajes de tengas una cuenta en bancolombia bloqueada ¿no? pues no caer en esas cosas muchas veces muchas veces las entidades bancarias no le mandan mensajes de texto para ese tipo de cosas sino que te llama directamente pues del área de seguridad ¿no? entonces no caer en ese tipo de trampas cuiden mucho a su familia y con esto sobre todo lo que les quiero decir es claro yo me dedico a temas de tecnología y a lo mejor puede que yo no caiga tan fácilmente en ese tipo de cosas pero mi papá tiene 70 años mi papá usa redes sociales y está en Whatsapp todo el día y está en Facebook todo el día y a lo mejor pues por no ser tan inmerso en temas de tecnología pues puede que sea más susceptible eventualmente de caer en ese tipo de trampas entonces estar como muy pendientes pues precisamente de que tu familia tampoco lo vaya a pasar ese tipo como de cosas y lo más importante pues mantenerte atento a fuentes pues de noticias confiables ¿no? que esto creo que lamentablemente hoy en día es más difícil todavía porque pues uno escucha por ejemplo el presidente de los Estados Unidos ¿no? el señor Donald Trump esto no digamos no quiero hablar acá de política pero solamente para colocar ejemplos y uno pues pensaría que es una fuente confiable de información pero pues muchas veces no o sea es bastante ligero digamos con sus apreciaciones entonces en la medida de lo posible pues tratar de informarse mucho sobre todo cuando tiene pues con temas con temas de salud ¿no? sobre todo pues no confiar digamos en el influencer de turno pues que puede colocar ahí cualquier barbaridad descubierta la vacuna del coronavirus cómprala aquí por 200 mil pesos pues no si investigan un poco pues se darán cuenta que no hay vacuna oficial luego entonces cualquiera de este tipo de cosas pues es a lo mejor trampa para aprovecharse de personas que están en necesidad y pues no se vale ¿no? entonces estar como muy atento a esas fuentes confiables de información y algunas recomendaciones no tan obvias apaguen su computadora diario hoy en día nosotros en EY tenemos muchos equipos de muchas cosas prácticamente tenemos oficinas en todos los países del mundo y tenemos equipos dedicados a temas de ciberseguridad y precisamente lo que hacen esas personas es darnos recomendaciones para evitar que ahora sí pues personas con mucho nivel técnico se aprovechen eventualmente de que como estamos en nuestras casas estamos en entornos no tan seguros como si estuviera conectado a la red de la oficina pues entonces el amor puede ser un poco más vulnerable cuando pago mi computadora a diario el sistema operativo por lo general aprovecha esos reinicios de sistema para instalar actualizaciones o incluso aplicaciones pues aprovechan eso ¿no? el reinicio para instalar actualizaciones luego si yo dejo mi computador prendido es que estoy trabajando en esto y lo voy a dejar prendido para luego retomar mañana puede que el computador no te empieces a fallar porque no instalaste la actualización o peor aún esa actualización justo era un parche de seguridad y pues digamos tienes alguna vulnerabilidad ¿no? entonces apaguen la computadora a diario tengan como esta costumbre también para despejarse un poco la mente estoy trabajando en esto pero ya por hoy cerré lo apago y mañana cerro otro día y mañana comienzo si pueden también usen pues una red VPN cada vez que necesitan hacer transacciones sobre todo transacciones de e-commerce en el sentido de proporcionar datos bancarios etcétera esto solamente como una capa más de seguridad para evitar pues algún inconveniente y tener un antivirus decente cuando les digo un antivirus decente es sobre todo pensar en invertir un poquitico en tener un antivirus de pago es muy fácil pues uno meterse digamos a internet y no sé poner antivirus gratuito ¿no? y que te salgan ahí cualquier cosa pero queridos amigos no hay nada gratuito en la vida nada si algo es gratuito significa entonces que el producto de ese sistema eres tú o sea que lo que proporcionas ese sistema los datos que des ahí eso es lo que van a utilizar para hacer rentable esa plataforma ¿vale? entonces si se encuentra un antivirus gratuito o lo que sea muy seguramente ese antivirus pues va a tener por ahí alguna cosa rara para aprovecharse de sus datos personales es un cómic que justamente pues habla sobre eso que pues es muy chistoso y si siguen esta cuenta pues a lo mejor les va a gustar mucho eventualmente pues estos esos cómiquitos ¿no? entonces no tener antivirus gratuitos otra que he visto mucho no tener VPN gratuitos he visto mucha gente que la típica ¿no? entonces se meten a Google y hola Google ¿cómo hago para poder ver Netflix de Estados Unidos? o Netflix de España ¿no? entonces te sale por ahí que no sencillísimo instala un VPN gratuito en tu celular que ese VPN te va a conectar fácilmente como si estuvieras en España o en Estados Unidos o en México y eso es gratuito y dale tranquilo primero Netflix no es tonto Netflix sabes que está utilizando un VPN y muy seguramente te va a cancelar la conexión y te puede llegar a bañar por eso entonces no lo hagas dos esos VPNs gratuitos lo que son pues es digamos un agujero negro de recolección de datos personales que luego pues los van a vender quien sabe para qué cosa así que no se te haga extraño si luego empiezas a recibir por redes sociales o correo electrónico lo que sea un montón de spam que tú dices pero en qué momento yo di mi correo para que me llegara esto bueno pues por ahí va la cosa eso era lo que les quería compartir en esta sesión voy a dejar espacio pues para preguntas para poder compartir pues un poco más más conservar de compartir pantalla en este momento pero antes de eso voy a darle espacio un segundo a Marcela para este slide final Marcela presentarles a ustedes que pues nosotros en Iguay estamos en búsqueda de talentos en este momento también no tantos como antes de toda esta contingencia pero igualmente tenemos algunas vacantes entonces si ustedes están interesados y son estudiantes nos pueden enviar su hoja de vida al correo eycampus arroba co.edu.com o si se han egresado nos pueden enviar su hoja de vida al correo hr.contact arroba co.uy.com la idea es que en ese correo por favor nos escriban que son de esta universidad que nos escriban un poco sobre su perfil porque pues a nosotros nos llegan muchísimas hojas de vida entonces la idea es que en el momento de que haya una vacante podamos filtrar rápidamente de acuerdo a una habilidad o a una competencia en específica que necesitemos y pues los podemos encontrar súper fácil super y gracias Marce bueno ahora sí después de para preguntas Marce las lees tú las tienes por ya notas de pronto las estoy leyendo pero no hay preguntas de las que veo solamente son comentarios de agradecimiento de que fue muy buena la conferencia ¿la escuchan? sí sí, buenas tardes ah, buenas tardes mi nombre es Antonio Restrepo yo bueno he egresado al ICES si es ella ni me acuerdo en el 96 yo creo y ahora trabajo en Estados Unidos tengo bueno unos comentarios corticos antes de hacerte una pregunta para no quitarles tiempo mi cuñado trabaja en EY en Bogotá lo trasladaron a Baltimore y a veces cuando yo voy a mi oficina yo digo bueno deberíamos ser un poquito más como EY ahorita que estamos con esta pandemia porque por ejemplo ellos en EY en Baltimore tienen oficinas que no son o sea yo no tengo mi oficina sino que tienes como cuartos de oficinas para que el día que tú vayas reservas ese día que tienes que ir ahí tienes tu pantalla tu teléfono y trabajas ese día en un espacio que digamos es entrecomendio rentado y no tienes que digamos que tener toda esa infraestructura para 20 personas ahora obviamente es una compañía que está diseñada para eso porque ustedes como consultores mantienen el trato de tiempo otro comentario o pregunta también al mismo tiempo es la cuestión del correo corto es algo muy cultural digamos en Estados Unidos aquí uno está acostumbrado a buenos días esto es y ya he contratado a una persona a Honduras y ella empieza por medio de la precedente quisiera agradecerle y comunicarme todo el cuento y yo trato de decirle que no pero ella se siente que está siendo muy grosera que si no hace toda la antesala y la despedida es muy grosera entonces ¿tú crees que si uno quiere hacer ese tipo de correos cortos debería de ser algo que viene implementado del corporativo para decirle a la gente que está bien hacerlo o no y también pueden haber diferentes reglas para comunicaciones internas cuando yo escribo con los compañeros de trabajo o cuando yo escribo con gente afuera Daniel ¿estás ahí? creo que se salió Daniel o se le habrá caído la red o algo porque no está es que está en mudo ya ¿ahí está bien? escucha los está apareciendo por un segundo pero creo que ya ya ahí te escuchamos me escucho con cámara lenta no sé ¿cómo paso? Antonio perdona pero no alcanzé a escuchar si me preguntaste algo creo que hubo como interrupción ahí corta pero sí que escuché como desaporte que estás mencionando acerca de los correos electrónicos disculpa si me permites y me preguntas de nuevo pues con gusto alcanzo a responder solo un comentario rápido recuerden que por la parametrización de Zoom de la universidad se va a cortar a las 3 de la tarde entonces por si de pronto no alcanzamos a despedirnos nos quedamos ahí a mitad de camino para tenerlo en cuenta bueno sí básicamente en cuanto a tratar de hacer correos cortos al punto hay una cuestión cultural sobre todo en Colombia en la que la gente siente que está haciendo digamos lo grosera entonces pensaría yo si es bueno que una compañía va a implementar ese estilo de correos cortos y con los keywords que venga implementado desde corporativo para que todo el mundo sepa que está bien escribirse así y también si va a haber diferentes reglas entre correos internos de la compañía y cuando lo estás escribiendo a un cliente externo ok ¿qué opinas de eso? vale resumo la pregunta por si acaso de pronto hay algún problema de conexión me dicen que si los correos cortos pues eventualmente sería buena de implementarlos en el corporativo y la verdad es que yo creo que sí o sea entre más homóloga pueda llegar a ser la comunicación entre las diferentes unidades de trabajo de la organización pues mucho mejor si todos utilizamos los mismos keywords pues fenomenal sería lo mejor con respecto a externos ahí sí yo te diría si para un proyecto determinado pues tienes como esa posibilidad de decirle el externo keyword para el correo para facilitar la comunicación mucho mejor pero la verdad nosotros no lo utilizamos por ejemplo para clientes para externos solamente lo manejamos acá entre nosotros y aprovecho esa pregunta para hacer una complementación tomando en cuenta un comentario que estoy viendo en el chat acerca de pues que digamos que no saludarnos por correo electrónico pues que eso lo que va a hacer es atentar digamos un poco a que nos podamos acercar y atender puentes y la socialización y yo creo que no es tan así y me faltó quizás ahí contar por ejemplo nosotros que hacemos dentro de nuestro equipo de trabajo nosotros somos muy puntuales con los correos electrónicos no nos saludamos nada de eso pero todos los viernes a las 5 de la tarde todas las personas del equipo de trabajo de servicios legales se tienen que conectar es obligatorio para todos nosotros y a esa hora jugamos jugamos Pictionary nos ponemos a hablar de películas hacemos cualquier cosa que no sea de trabajo y eso para qué pues precisamente para Daniel perdón se va a cortar en segunditos ahí está bueno pues nada espero que les haya gustado que les haya sido de utilidad y bueno creo que no es más de mi lado muchísimas gracias para todos nosotros en los próximos días estaremos enviando la grabación del webinar y la presentación pues que nos comparta Daniel y muchísimas gracias a ti Daniel también no para nada ustedes por la invitación yo siempre encantado de volver a la universidad bueno muchas gracias y a todos que tengan un feliz resto de tarde igual buen fin de semana gracias